Viernes 4 de septiembre de 2020. Estimados amigos, en un día como hoy, hace 50 años, Chile vivió uno de los momentos más lamentables de su historia. Como consecuencia de medio siglo de degradación de la convivencia nacional a manos de su clase política, exacerbada por la llegada en 1964 de la revolución en libertad de Frei Montalva y por un entorno de guerra fría en pleno desarrollo, el 4 de septiembre de 1970, las elecciones presidenciales darían como ganador parcial a Salvador Allende, con el 36% de los votos. Tras suscribir ante el Congreso un compromiso que, como pronto reconocería, jamás tuvo la intención de cumplir, asumió la presidencia e inició una abrupta revolución socialista que acabaría con la economía, la propiedad privada y las libertades ciudadanas. Un modelo seguido años después por Hugo Chávez en Venezuela. Pero, como hemos dicho, ciertas fechas parecen marcar el destino de los pueblos, estableciendo hitos que repiten circunstancias lamentables para su vida. Hoy hemos sido testigos de uno de ellos, al conocerse en este día el fallo del Tribunal Constitucional rechazando la destitución del diputado comunista Hugo Gutiérrez tras ser objeto de una acusación por diversas actuaciones que vulneran lo permitido para su peculiarmente honorable cargo. Conociendo perfectamente los hechos, la sociedad sacará sus conclusiones acerca de las razones para que este alto tribunal haya alcanzado un fallo de tal naturaleza, alimentando con él la desazón generalizada ante el derrumbe de nuestra institucionalidad. Una decisión que nos traerá sin duda alguna todo tipo de excesos de parte de esta clase de divinidades que ejercen su poder a un nivel que hace pensar seriamente en la vigencia de esta forma de democracia representativa. Una mala fecha para Chile y los chilenos que seguramente será celebrada por los comunistas como un nuevo triunfo de la fuerza sobre la razón, estrategia que les ha dado repetidas victorias frente a la debilidad visceral de quienes deben ejercer el control sobre los actos políticos. Los temores de la derecha y la coacción aplicada sobre organismos fundamentales de la República nos hablan de una pérdida de esperanza en las instituciones, demostrando cuán desguarnecida se encuentra nuestra sociedad democrática. Como parte de dicha coacción y preparando el ambiente para lo que ocurriría hoy, vimos ayer a Gutiérrez presentando una querella en contra del intendente regional de Valparaíso y del jefe de la Defensa Nacional a cargo de la zona en estado de catástrofe, atribuyéndoles el delito de omisión al no haber denunciado a la justicia a los camioneros en huelga. En una frase para el bronce y que demuestra el insoportable doble estándar de la izquierda, el abogado de Gutiérrez manifiesta su satisfacción porque la Fiscalía haya iniciado la investigación de hechos que califica como un atentado a la probidad pública y honestidad con la que deben actuar estas autoridades en el ámbito de sus funciones. En una perfecta representación del ladrón tras el juez, este parlamentario exige, entre otros, a un almirante en servicio activo cumplir deberes que él mismo deja de cumplir, desafiando abiertamente a quienes anuncia lo que les espera si los comunistas llegan al poder. Una paradoja irritante que nos demuestra los magros resultados conseguidos con estos tardíos y poco persistentes arranques de coraje de una derecha política que nos ha acostumbrado a dejar pasar sin denunciar muchos casos de violaciones a la ley o a la ética de sus oponentes izquierdistas, haciendo prevalecer el dicho popular que sugiere no acercarse al fuego a quienes tengan cola de paja. No hay hacer cosa que les salte una chispa y puedan terminar incendiándose. Una curiosa debilidad que nos trae el recuerdo del hoy reaparecido Pablo Longueira salvando a Ricardo Lagos y a su gobierno del fuego de su inmoralidad, permitiéndoles no solo salir ilesos, sino que con renovados bríos para perseguir a sus salvadores. Pocos años después, la UDI en particular probaría la ponzoña de la izquierda destruyendo su credibilidad con hipócritas acusaciones de financiamiento ilegal de la política, que cuando se revirtieron hacia sus propias filas serían silenciadas y negociadas para que el fuego no alcanzara sus colas. Hoy, cuando el destino de Chile se ve expuesto a caer en las ponzoñosas manos de la izquierda extrema y el rechazo comienza a prometer un resultado favorable en el plebiscito, llega de vuelta el mismísimo Longueira para lanzarles un nuevo salvavidas, iniciando una campaña para quebrar la unidad mayoritaria de quienes buscan salvaguardar los principios libertarios. ¿Quién, qué o cuánto es lo que motiva esta traición abierta a los principios que, emocionado hasta las lágrimas, juró defender en chacarillas? ¿Será que resultó contagiado con la desviación genética que afecta al travestista de las condes? ¿O le habrán prometido aflojar la mano que aprieta su cuello en el proceso en que se encuentra metido? Pero, olvidándose de la enseñanza de la parábola sobre el alacrán que clava su aguijón a la rana que lo salva de morir ahogado, disculpándose por no poder evitarlo al tratarse de su naturaleza, Longueira vuelve a caer en una trampa en la que ya cayó, haciendo gala de una divina ingenuidad que sólo pueden poseer quienes hablen con sus gurúes fallecidos. Su increíble confianza en ser capaz de elaborar una nueva constitución, pero sin partir de cero, nos demuestra que el aislamiento autoimpuesto en estos años ha surtido efecto, desvinculándolo de la realidad que nos rodea. Nada está más claro que la nueva carta fundamental será elaborada sobre una hoja en blanco, y que cada uno de sus artículos deberá contar con al menos dos tercios de aprobación para ser incluido en su texto. ¿O todavía no entiende la estrategia de la izquierda para postergar los temas ideológicos y someterlos al quórum de leyes simples? ¿Alguien lo habrá hecho escuchar, por favor, a Fernando Atria, ridiculizando la estupidez cometida por la UDI al haber pisado el palito en el acuerdo de noviembre? Realmente, con gestos como los de Lavín y Longueira, sólo se confirma que la podredumbre de la clase política es transversal, lo cual nos lleva a ratificar que lo que Chile necesita cambiar con urgencia no es la Constitución, sino a los políticos que se han servido de ella para empoderarse a niveles inaceptables que violan el espíritu de la democracia representativa. La decisión está en nuestras manos, yendo a votar por el rechazo a una costa de enfermarnos. Soy Patricio Quiloto. ¡Gracias! ¡Gracias!